A raíz del audio de supuesta extorsión que circuló en las redes sociales y medios de comunicación que involucra al regidor Eric Teni, no se hicieron esperar las demandas tanto del regidor como del ingeniero Iván Otcollado, todo por el supuesto chantaje para la aprobación de un proyecto inmobiliario. Hoy miércoles el representante legal del regidor anunció que no hubo conciliación entre las partes. Se está conociendo una acción privada con relación a unas difamaciones, el caso es entre Antonio Heriberto, Antonio Miranda Teni y Pablo Iván Otcollado. Bueno, ellos estaban en un proceso de conciliación, a la fecha al final se dijo que no, que no va a haber ningún acuerdo y simplemente se levantó un acta de no acuerdo, como establece el procedimiento. Ahora mismo ya ellos tienen un plazo de 305 para depositar las pruebas como parte imputada. Se fijó una audiencia para el día 8 de agosto, en esta audiencia ya se van a conocer los tópicos de fondo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.